Sindicato Mexicano de Electricistas La semana pasada fue un éxito compañeros, fue la mejor asamblea magna que hemos tenido de finalizar a lo largo de la historia de este sindicato. Teníamos que ver a muchos jubilados que no se paraban, que no hacían vida sindical, pero es muy claro el mensaje de que las puertas del sindicato están abiertas para todos aquellos jubilados que quieran venir a luchar por mantener la vigencia del sindicato mexicano de Electricistas, compañeros y compañeros. Hoy hubiera demostrado que si hay organización sindical, se alcanzan nuestros objetivos. Y una demanda del grupo de jubilados fue la forma en que se pagó el último incremento a las gotas diarias de jubilación. Si de los expertos en el tema de la nómina lo observaron, se hizo la denuncia, no permitimos que se hiciera esta violación a sus derechos adquiridos, se emplazó al propio gobierno, incluso en gobernación, de que se tenía que actualizar. Recordemos que primero dijeron que se había equivocado alguien, un teclazo, como cual, en modo de creer, ese tipo de argumentos. Lo tenemos que dejar muy bien claro que el objetivo del gobierno es cómo quitarte tus derechos adquiridos como jubilados. Todos tienen saqueado o quebrado nuestro país. Todos los sistemas de pensiones en el país los han saqueado, compañeros. Seguro Socialista, todos los que son estatales. Y ahí está inmenso la lucha del sindicato. El tema del fondo debe ser la jubilación desde el ESPEC. Está amarrado con la propia infraestructura. Es un derecho adquirir y es una lucha del sindicato. Y hoy con los acontecimientos, el escenario que existe, dice el gobierno en las leyes, que vamos a respetar sus derechos. Ustedes ven el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Número 5, dice, les vamos a respetar su pensión vitalicia al grupo de jubilados. Pero eso es todo lo que refiere. ¿Qué es lo que sustenta la jubilación, compañeros, de ustedes? Luz y Fuerza del Centro. Ahora está en liquidación un contrato colectivo de trabajo que la Corte 30 de enero dijo, se termina la relación laboral entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro. Entonces tenemos que explicar todo esto y seguirlo insistiendo para que más jubilados hagan vida política en el sindicato. Porque en su mente el gobierno, de estos neoliberales, va a continuar en cómo te quito tus derechos que tienes ya adquiridos. Cómo sigo violentando tus derechos humanos laborales para que ellos sigan manteniendo su estado de clase política gobernante. Cuando nos referimos a la clase política gobernante, nos referimos a todos. Los de derecha y los que se dicen ser de izquierda, compañeros. Porque las mismas condiciones están para los trabajadores en todo el país. Y en el escenario entonces, se observa que no es nada fácil. Pero sin embargo, gracias a nosotros, a la lucha del sindicato, a las movilizaciones, al emplazamiento, ustedes pueden ya checar, el último par de catorcena, se actualizó, compañeros, su cuota diaria de jubilación. Ayer me decía a un jubilado en Texcoco, me estaban quitando 33 pesos diarios. Dice a mí, a uno solo. Y eso multiplica a lo por un mes, y multiplica a lo por 22 mil jubilados, porque hasta a los otros a mí les llegó, compañeros. A los que no tienen al sindicato, a los que quieren disolver al sindicato, le pedían a Calderón que ya se disolviera al sindicato mexicano. Las electricistas también a ellos les llegó, gracias a los que estábamos aquí luchando, por el sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Ayer me lo ha sido también. La entrega de los dineros es independiente, pudiera decirse. Pero la acción política, como el gobierno tuvo que recular ante el emplazamiento del sindicato. Y eso hay que dejarlo muy bien claro, compañeros. Y el otro escenario, que hemos estado luchando, porque les reconocieran su tiempo de servicio, se le usó a un grupo de compañeros. El Frente de Abril y Ferro, testigos de la firma del acuerdo MACO, entre la Secretaría de Gobernación en representación del gobierno de la República, con el sindicato mexicano de electricistas, hasta cuatro años y siete meses, se firma el acuerdo donde se reconoce tácitamente al sindicato mexicano de electricistas como una de las partes de un conflicto, camarada. En el convenio reconoce que hay un conflicto social. Que en el convenio, dice Gobernación, hay un conflicto social y dentro de nuestras facultades es atenderlo para mantener la gobernabilidad de este país. Hay un conflicto social derivado del legal decreto de extinción de Luz y Fuerza de Cielo. ¿Y cómo vamos a resolver el conflicto, compañeros? De fondo. Será un acuerdo político porque ya vimos que en nuestro país no hay justicia para los trabajadores. Ya vimos que en nuestro país la Junta Federal de Conciliación de Fidraga, los propios jueces y los ministros de la Corte están subordinados a los intereses del gobierno, a los intereses de los empresarios. Y la única forma de hacer también nuestros derechos será con la lucha política, la lucha social, compañeros. Por eso en este seminario alcanzamos este acuerdo y queremos señalar que el fin de semana se pagaron ya 950 compañeros que alcanzaron este beneficio gracias a la lucha del sindicato mexicano de Metricista 999 de las pendientes aproximadamente cuarenta algunos porque aquí hay varios de los que alcanzaron el beneficio está Ángel Hernández que alcanzó el beneficio de la jubilación con los compañeros que están ahí levantando más también compañeros compañeros allá arriba compañeras aquí están hicieron un compromiso de no irse mantenerse en la resistencia hasta que todos descubriremos nuestro trabajo compañero y esa es la unidad del sindicato que fijaron a la crisis un reconocimiento a todos que alcanzaron el beneficio tenemos que señalarlo quedaron los pendientes por temas el porcentaje estaba mal algunos que tenían pensiones alimenticias el porcentaje estaba mal entonces se decidió que no se firmara pero quiero señalarles que por acuerdo con gobernación esta misma semana inicia la revisión de otros 350 casos estaban pendientes de los que tienen salud de cada de los que tienen 20 años de servicio y 60 años de edad de los que tienen antigüedad en el sindicato y en luz y fuerza y sumada alcanzan la jubilación también y alcanzamos otros compañeros que de acuerdo a su antigüedad debieron haberse jubilado desde antes de octubre del 2009 ya reconoció el SAE son otros compañeros les pagan sus adayos caídos en la actualización de su boda gracias a la gestión de la lista de los sindicatos de cada de los que hiciste y bien informarlos para todos los compañeros que alcanzaron esta jubilación decirles que ya inició un procedimiento donde los abogados del SAE se van a desistir de la demanda de créditos hipotecarios para que todos los que tienen crédito de divina les puedan entregar su instrucción notarial y puedan liberar de hipoteca su casa como parte de los abogados que se alcanzaron con la Secretaría de Gobernación que se le da a sus compañeros y a darle certidumbre a sus propias familias y lo que queremos señalar o resaltar porque el tema de los dineros si lo vemos por los dineros le decimos a algunos compras dicen es que es muy poco lo que me dicen si lo vemos estrictamente en el tema de los dineros y entonces un compañero que me reclama por el tema de los dineros le pregunta a su representante cuántas veces se presentó en la lucha y dice desde que empezó el conflito apenas se lo volvió a ver y entonces si le saltamos porque el acuerdo político tenemos que ponerlo en su justa dimensión compañero si nos damos por el tema de los dineros pues todos quisieramos tener una buena pensión una vida digna eso aspiramos a ver los compañeros y es justo pero en este contexto que estamos un acuerdo político que concluye una etapa y que nos da pauta para iniciar la otra etapa para mantener la vigencia del sindicato necesitamos celebrar un contrato colectivo de trabajo compañeros para mantener la vigencia del sindicato necesitamos tener trabajadores en activo y entonces lo que sigue es la recuperación de nuestro trabajo y para eso tenemos que poner todas las baterías todo nuestro ingenio toda la vigencia del sindicato el mismo 30 de abril se entrega la propuesta de manera oficial al secretario del trabajo el Conso Navarrete Plina donde cabemos todos los que no nos hemos liquidado y de manera específica presentamos la reinserción laboral para los compañeros de la hidroeléctrica de Mecaxa ¿por qué Mecaxa compañeros? primero es una hidroeléctrica donde se inicia el proceso de la industria del sector eléctrico se inicia con la generación y además estamos evidenciando a la empresa de clase mundial a la CFE que con sus contratistas cuatro años y siete meses no ha mejorado sustancialmente ninguna de las instalaciones de luz y fuerza del centro hay un deterioro orquestado desde las políticas públicas para el abandono de todo lo que es público y entonces con esta medida que planteamos ahí hicimos un proyecto de costo-beneficio a partir de los informes que nos dieron los compañeros de Mecaxa caben 643 trabajadores estamos planteando que Mecaxa sea considerada como patrimonio industrial de la humanidad en vivo para que los que están estudiando ingeniería en este país puedan continuando sus visitas guiadas a ver todo el complejo hidrológico que tiene 114 años de existir ¿cuántas ingenierías intervinieron ahí? y la idea es que podamos socializar este proyecto con los estudiantes de las distintas facultades del país que tienen ingenierías para que esto se mantenga funcionando pero además el beneficio social que estamos presentando es que todos los usuarios de esa región de por lo menos son 17 municipios puedan recibir la electricidad electricidad de la hidroeléctrica de Mecaxa electricidad limpia y a 54 centavos en kilovacora compañeros 54 centavos en kilovacora pero además están funcionando con los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas compañeros es un primer riesgo que tenemos para la administración laboral siempre va a haber combustible ahí que sale siempre va a haber electricistas ahí hay electricistas de cuarta generación de los que empezaron la construcción de la hidroeléctrica de los que continuaron cuando fue primero con la mexicana y el power company después cuando pasa el proceso de la liquidación de la compañía luz y fuerza del centro de ese ADCB y después con el organismo público descentralizado que era en 1994 todo ese tiempo electricistas hay un problema en la región el cierre de la hidroeléctrica con el destino de los 44 mil trabajadores y los trabajadores de allá hay algunos que se liquidaron hay jubilados que no hacen vida política hay solamente algunos compañeros que mantienen los campamentos dos, tres compañeros que están de las guardias entonces también el objetivo de ir a la movilización el próximo sábado es como nos organizamos al día entre todos con los usuarios con otros movimientos sociales que aquí quiero decir es que acudieron a una rueda de prensa que hables dirigentes de varias organizaciones campesinas que cuando lanzamos la convocatoria a la movilización por el rescate de la hidroeléctrica en el casa dicen los campesinos y pequeños productores vamos con ustedes porque es la única vía de recuperar el patrimonio de todos los necesarios y van a acompañar a esta movilización el próximo sábado de la compañía y que no nada más sea en el casa recuperemos todas las hidroeléctricas del país recuperemos toda la planta de generación del Estado y que la opere el sindicato mexicano electricista además se suman a la rueda de no pago de la energía eléctrica compañeros también estas organizaciones campesinas con la lucha del sindicato es importante tenemos que de manera muy estratégica organizarla hacer todo lo que tengamos que hacer para generar las condiciones políticas de la recuperación de nuestra fuente de trabajo y le cansa la punta para poder avanzar en la recuperación de nuestra zona en materia de trabajo y hay un tema interesante que discutimos ayer con los abogados en el escenario de las reformas privatizadoras del gobierno neoliberal no han contemplado un tema que está pendiente que se resuelva el tema del convenio incomodado compañeros la ley habla de CFE pero no habla de luz y fuerza del centro ¿quién tiene la infraestructura de luz y fuerza en este obvio? tiene CFE y la tiene un convenio incomodado prestado y el convenio incomodado dice se tiene que definir la disposición final de los bienes de luz y fuerza del centro y en la mesa de discusión con gobernación gobernación le pregunta al SAI dice ¿cuándo se va a terminar la liquidación de luz y fuerza? dice pues el convenio incomodado sigue vigente y lo tienen que resolver ustedes le dice el de gobernación pero además tienen que resolver el conflicto con los trabajadores y entonces lo que planteamos al gobierno es que la agroeléctrica en el CAXA primera propuesta que hicimos y es con CFE que se contraten los trabajadores con CFE si no es con CFE y va a existir una filial que sea con la filial de CFE y si no es así entonces que entreguen un permiso de generación por 100 años al sindicato mexicano de necesidad para la explotación de la vacuna y sabemos echar nada a compañeros nosotros le quieren dar cantidad de recursos económicos para echar andada hidroeléctrica y además podemos demostrar que somos mejores administradores los trabajadores que estos burócratas tecnócratas que están en el futuro son escenarios que vamos a discutir porque si ese es el último que planteamos que sean por 100 años la generación y la utilización de las aguas en la región para el sindicato hay que ver si el gobierno pide una contraprestación hay que abargar que la CFE o las empresas estén obligados a comprarnos la luz que generemos con un contrato ellos si se obliguen a comprarnos y nosotros no nos obliguemos a venderles y les podamos vender a que nosotros queramos compañeros y podemos venderles a los pobladores a 54 centavos el kilo o a hora y darles ese beneficio de la tarifa social de una hidroeléctrica que es del Estado que es del pueblo eléctrico que no es de esto ese tema es interesante y el otro tema de la disputa por nuestra zona recordarán que Navarrete Prida de manera pública le dijo al Suterro que tiene que modificar su estatuto para ser un sindicato de industria ante el escenario de las reformas el Suterro tiene un registro como sindicato de empresa y el ESMED desde 1933 es un sindicato nacional de industria podemos firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa del rango y cualquier parte del país que habrá y el que es primero en el tiempo es primero en el derecho y primero ha sido el ESMED de sus compañeros y entonces la pelea está hay que hacerlo están preparando los abogados también un proyecto de demanda porque hace unos días escuchamos al doctor Miguel Ángel Mancera decir que va o amplió para una empresa privada que verá electricidad con la basura con el gas el gordo poniente y entonces el sindicato de industria es el ESMED esa materia de trabajo nos corresponde preparemos entonces la demanda para demandar la firma y el contrato con esa empresa con el sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros en su gobierno de izquierda la última medición contra la cual que planteamos nosotros como sindicato una de las transitorias planteamos la utilización de la basura para generar electricidad le presentamos la propuesta del anterior que fue de gobierno para celebrar sin embargo los negocios de los gobernantes pueden más que el interés de los mexicanos es otra lucha que tenemos que dar son escenarios que hay que poner pero sobre todo compañeros he estado platicando con varios representantes tenemos que hacer un análisis de nuestras propias bases de resistencia la comisión de justicia ha estado solicitando a los representantes que informen con sus listados quienes si vienen a las actividades quienes no vienen a las actividades y hemos estado detectando que hay compañeros desde que empezó el conflicto no se van entonces necesitamos de una mayor participación para recuperar nuestra fuente de trabajo y en las actividades no se hacen pues todos los días no hacemos actividades entonces hay que hacer actividades coordinadas y no necesariamente son puras acciones centralizadas pero donde estén nuestros compañeros en su colonia en su municipio en su delegación y organizar de manera sistemática una serie de actividades que nos permita mantener nuestra presencia política en el escenario que estamos viviendo es mejor que hagamos actividades por todos lados bien planeadas y organizadas y hoy un aliado estratégico son los usuarios compañeros tenemos que ser capaces de ir con los usuarios hacer más quejas ante profetas y comités de usuarios por toda nuestra región emplazar a los diputados y senadores sobre el convenio incomodado que va a pasar con el convenio incomodado pero además del convenio incomodado donde están los fondos creados por el sindicato que están abarrados con la infraestructura eléctrica son escenarios que nos tiene que dar respuesta tanto el congreso como el sal como gobernación y ahí nos coloca nuevamente en el escenario para poder emplazar y recuperar nuestra fuente de trabajo si hay que hacer nuestro análisis hay que abrir la discusión sobre estos temas sobre las leyes secundarias tenemos tiempo porque ellos van a convocar un pleno extraordinario para las reformas de leyes secundarias en materia petrolera y energética y tenemos también un plazo para que podamos hacer un activismo entre los trabajadores de CFE y los subinados del FUTEL su dirigente les acaba de decir desde una videoconferencia que nadie puede hablar sobre la reforma energética que tienen prohibido en su videoconferencia les digo ningún dirigente sindical ningún trabajador de base tiene autorizado a hablar sobre la reforma energética y sernos contribuido con el país y con el gobierno pero si el gobierno nos traiciona ya será cosa de gobierno y al final se puso a llorar y se hay que hacer más con menos y así les pasó nos hay que ir hay mucha incertidumbre entre los trabajadores de la CFE hay muchos que ya empezaron a buscar cómo amarrar su jubilación inclusive ante este escenario que es inminente y se termina la relación contractual entre CFE y el SUTE porque CFE como organismo descentralizado ya va a dejar de existir ya no va a tener participación en el SUTE del consejo de administración o en la junta de gobierno como titular del contrato colectivo pues les van a respetar sus derechos iguales su liquidación y luego que su dirigente va a salir a marcar compañeros pues hay un escenario para que se vengan a filiar inclusive al sindicato de los cámaras electricistas y defender el sector eléctrico y el contrato colectivo y defender los derechos de los jubilados y poder acumular son necesarios que hay que sustituir a lo interno pero lo importante es cómo mejoramos nuestras condiciones políticas hacemos alianzas estratégicas y podamos alcanzar el objetivo por eso le planteaba al compañero Carlos Magariño que pudiéramos traer un foro de expertos sobre el tema de las leyes secundarias para tener mayor claridad sobre lo que va a pasar porque ya se están amarrando los acuerdos del pacto por México de revistas creistas panistas para sacar faxtra 21 leyes secundarias sobre el tema de los petroleros sobre el tema eléctrico y que podamos tener muy claro hacia dónde van ellos para orientar perfectamente hacia dónde vamos a ir nosotros y poder explicarle a la sociedad y a los trabajadores de su tel qué es lo que va a pasar si se aprueban estas reformas qué va a pasar con los usuarios qué va a pasar con los propios trabajadores qué va a pasar con nuestro país y si hay un sindicato que tiene calidad moral para explicarle a la sociedad es el sindicato metilado de electricistas compañeros porque el ESME continuó el desarrollo económico y social del país con la construcción de infraestructuras porque el ESME unificó las frecuencias con el otro sindicato para integrar el sector eléctrico desde el norte hasta el sueste porque el ESME denunció todo el saqueo de las multinacionales en la nacionalización de 1960 el ESME ha crecido con la historia de este país y del sector eléctrico quien tiene calidad moral para salir a la discusión del escenario público es el sindicato de titano de electricistas fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador ESME 1914 ESME 1914